La provincia y también hemos venido a hacer el pago a los primeros afectados con la fe de porcina africana y esa es nuestra primera palabra aquí en la gobernación, a los fines de hacer ese pago, cumpliendo con la palabra del presidente de que ningún productor porcino sea económicamente afectado por la situación en que ellos y todo el país estamos atravesando. ¿A cuántas sumas se paga el ministro? Hay una suma de aproximadamente 10 millones de pesos. ¿Para cuántas personas? Aquí también está la lista de las personas, que son unos 30 y pico personas. ¿Eso vienen de los alrededores de la zona o solamente del municipio de Cabecera de San Pedro? De toda la provincia. Ministro, ¿podemos decir que en Puerto Plata ya se encuentra controlada la problemática de la fe de porcina? No solamente en Puerto Plata, sino en todo el país. Nosotros llevamos un protocolo internacional y nacional adecuado y adaptado a nuestra realidad, llevándolo al pie de la letra. Ministro, en relación a la carestía del pollo en este momento, ¿qué pretende hacer el gobierno del presidente Luis Abinadel para enfrentar tantos agiotistas que pensamos que es lo que están haciendo con el expendio de esa carne blanca tan necesaria para los habitantes de la República Dominicana? Estamos trabajando en dos frentes distintos. Primero, aumentando la oferta, que eso dura un poquito más de tiempo. Y la segunda es importando pollo fresco y pollo con helado, para que los dominicanos y las dominicanas puedan consumir a precios estables, baratos, porque no podemos permitir que una proteína tan importante como el pollo, la gente deje de consumirla por los precios que tiene ahora mismo. ¿De qué países serán las importaciones? De Estados Unidos y de Brasil, estamos trayendo importaciones. ¿Cuántas libras aproximadamente vamos a tener trayendo los primeros días? Tenemos... ¿100 pesos a la libre? Exacto. No, eso no es el precio. Tenemos una importación primero de 60 furgones, que son los que ya están entrando. No estamos esperando ya... Llegaron a los muelles, a los puertos del país, están llegando diariamente, están llegando pollo para mitigar la situación. ¿Esto lo van a hacer vía INESP, o tienen otra manera de decirse inversión? Tenemos vía INESP y tenemos también a... le hemos dado permiso a la Asociación de Productores de Pollo. Los posicultores de Puerto Plata recibirán algún apoyo económico también. Sí, aquí acabo de decir... Yo no estaba, disculpa. Acabo de decir que vamos a entregar aproximadamente 10 millones de pesos para el pago de todos los afectados por la afecta deportiva africana. Muchas gracias.